Es un problema. Tienes que pagar la cuenta como no sepa quién, güey. Ay, papá. Qué baile linda este niño. Yo no sé por qué no me puse para esto yo mismo, hombre. Bueno, quítale. Quítale y tú me vas a decir cuál, güey. Bueno, chica, él es Petronita. Te presento a una chica. Ella es para la que te besara. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Yo ya. ¿Y el tuyo, mano? Dayana. ¿Y el tuyo ahí? Raúl. ¿Y el tuyo ahí? Raúl. ¿Y el tuyo? Pongo, pongo, pongo. Ay, papá. Te acuerdas de tu mamá. Esa chica está como un rara, papá. Eso es un marco. Marisa, papá. Ay, papá. Ay, papá. Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, ay, papá. Ay, papá. No, papá. No, papá. Ay, papá. No, papá. Ay, mamá. Ay, papá. Vamos a ver.